...noble, dirían, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? A partir que él decidió que su futuro va a ser en el Inter de Miami, dio una entrevista exclusiva a dos medios de España para anunciar esto. ¿Y qué sucedió? Una vez que terminó la entrevista, que estaban todos distendidos, uno de los del equipo de sonido se acerca y le pide que por favor le firme una camiseta. Y miren ustedes lo que hizo Messi. Firmó la camiseta, pero agregó un pequeño detalle. Ahí está firmando. Se dio cuenta que era la camiseta que tenía dos estrellas. ¿Qué hizo Lionel Messi? ¡Ting! Tercer estrella. Un crack. Dice, no, olvídate, no lo podía creer este hombre, se acercó, le dio la mano, lo abrazó y ahí lo tenemos a Messi, que no deja de sorprender con su humildad, que no deja de sorprender con su accesibilidad, ¿no? Podríamos decir. ¿Cuánto vale esa camiseta ahora? ¿La vende ese hombre o se la guarda? Invaluable. Invaluable. Esa camiseta de Messi hoy es como las camisetas, no sé, como la camiseta del Diego con el dólar. Claro, de Italia 90. O sea, son cosas que terminan sin tener precios, son invaluables y obviamente este hombre lo va a atesorar este momento en el corazón y en alguna vitrina, yo la pondría ahí. Obvio. No siempre, yo la veo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!